El taco es más que una manera de comer o un platillo, es parte de la identidad y tiene su día en marzo. Todos le entramos a la taqueada, afirma Elenia Poniatosca, en Luz y Luna, las lunitas. Los tacos son una manera de comer, también son un platillo, su sabor define territorios, alivia el antojo y desde 2007 tiene su celebración cada 31 de marzo, el Día del Taco en México. De pastor, suadero, campechano, nana, buche, barbacoa, flautas, tripas, sesos, acosile, charale, chapulines, mariscos, garnita, asada, birria, canasta, veganos, gobernador, placero, cochinita, corazonados o simplemente de sal y salsa, los tacos tienen unos infinitos estilos, todo puede ir dentro de una tortilla en cualquier ocasión o en cualquier hora, hasta madrugada cuando las borracheras se apagan al calor de una salsa bien picosa en una taquería. Pueblo taquero, tacos joven, de talla Poniatosca, quien describe que en México la taquería es un negocio que no tiene pierde. Todos comemos tacos, todos los arrebatamos con la mano, los tragamos a prisa, no chupamos los dedos, porque está siempre de chuparse los dedos, barriga llena, corazón contento, barriga mantecosa y bien lubricada, repleta de cilantro y de perejil, corazón encendido de amor patrio. En este caso en México lindo y querido, si muero lejos de ti, porque viva México hijos del taco, viva México hijos de la garnacha. ¿Por qué el 31 de marzo se celebra el día del taco? La celebración no es antigua como podría pensarse, inició en 2007 cuando Televisa lanzó una campaña en la que decía porque a todo mundo le llega su día, llega también el día del taco este 31 de marzo. Para conmemorar este platillo e invitar a instaurar esta fecha para el taco, se lanzó el sitio web de Datos Curiosos y la especialidad de cada estado. La celebración también fue musical, hicieron una canción conmemorativa y un concierto en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, con una feria donde se expusieron todo tipo de tacos. También se celebró el día del taco en Acapulco, en el Parque Papagayo, donde hicieron otro gran concierto. Como nadie puede decirle que no a unos ricos tacos, la fecha se siguió retomando desde forma anual, en especial por diversos establecimientos que ofrecen promociones para el gran día. Y a ti, ¿qué taco es tu favorito?